Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Bienvenidos a Entregamos Calidad de Vida, el programa de las empresas públicas municipales de Betania con el que pretendemos fortalecer la relación que tenemos con nuestros usuarios mientras les contamos toda la información que deben saber sobre los servicios de aseo, acueducto y alcantarillado. Como ustedes han de saber, el servicio de aseo comprende la recolección de residuos que consiste a su vez en la recolección de residuos puerta a puerta, el transporte al relleno sanitario, la disposición final y compactación y además el tratamiento de lixiviados y adicional a eso el barrido de áreas públicas. Todos estos servicios son pagados por ustedes en la factura de venta cada mes y precisamente en el programa de hoy queremos hablar del barrido de zonas públicas que es un tema que últimamente ha presentado ciertas dificultades que merecen atención tanto de la empresa que ofrece este servicio como de la comunidad que disfruta de él y también se hace partícipe de que se lleve a cabo de la mejor manera. Así que bienvenidos. Los sectores y los horarios del barrido de áreas públicas están diseñados para garantizar la limpieza de toda la zona urbana del municipio. A causa de la temporada de cosecha, nuestras operarias inician sus labores del lunes a sábado a las 6 am y los domingos a las 5 de la mañana, pues esto posibilita que zonas altamente concurridas como el parque puedan estar limpias desde muy temprano. Durante la semana se realiza el barrido de todas las calles y carreras de la zona urbana iniciando en el parque principal y zonas aledañas. Cuando esta labor está terminada, las operarias se dividen las calles por sector y trabajan conjuntamente para recoger los residuos sólidos y dejarlos limpios. En mantener el parque limpio, las calles, que el pueblo esté sin basura, que esté bien limpio todo. Con este barrido, la empresa se encarga de mantener limpias las calles desde Santa Teresita hasta el tramo del Hospital San Rafael. Es importante aclarar que los días miércoles y domingos solo se realiza la limpieza del parque principal y de sus zonas aledañas, pues esos días solo dos de nuestras operarias trabajan mientras las demás tienen su día de descanso. Así, garantizamos mantener limpias las zonas más transitadas mientras le damos esas garantías laborales a todos nuestros operarios. Por otra parte, aclaramos que hay unos sectores en los que a veces no se puede garantizar un barrido completo y esto se da porque alguna operaria tiene una incapacidad y las restantes no tienen la capacidad y el tiempo para terminar el trabajo como se haría en condiciones normales. Todos los días barremos lo que es el parque, las zonas y todo el pueblo, menos los miércoles y los domingos. Los miércoles barremos lo que son el parque y aledañas. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado el comentario yo boto la basura en la calle porque así estoy generando empleo. Y hoy, como empresa de servicios públicos, queremos explicarles a nuestros usuarios en qué consiste realmente la contratación de un operario de barrido. Las empresas públicas municipales de Betania tienen un manual de funciones en la cual están estipuladas todas las actividades que deben desarrollar nuestros operarios. El sistema de barrido y limpieza es una labor que se realiza manualmente y que tiene como función que todas las áreas públicas se encuentren libres de hojas o cualquier otro residuo contaminante. Sin embargo, hacemos un llamado a la cultura ambiental en nuestro municipio pues los únicos residuos que deberían ser recolectados por nuestras operarias de barrido serían los que se encuentran dispuestos en los botes de basura y no los que diariamente están recolectando en las calles. Arrojar basuras no es un acto que genere empleo, es más bien un acto de mala fe contra el medio ambiente y contra la comunidad en general pues esto genera malos olores, proliferación de vectores, genera mal aspecto y en temporadas de lluvia ocasiona estancamientos en las redes de alcantarillado que esto de alguna forma nos afecta a todos. Y ahora que conocen las funciones y las maneras en que se realiza esta labor queremos exponerles algunas conductas inadecuadas de parte de los usuarios con el objetivo de concientizar y hacer que este trabajo que se realiza arduamente que requiere mucho esfuerzo de parte de nuestras operarias sea valorado de la manera en que se merece. Que pues muchas veces pasa uno barriendo y de los balcones le tiran la basura a uno encima. O sea, no miran que de pronto aporrean a uno, sino que la tiran. Desde Empresas Públicas estamos liderando una campaña que tiene como finalidad promover la cultura ciudadana que nos permita cuidar la vida y salud de nuestros operarios. Es por esto que le recomendamos a todos los usuarios del servicio de aseo que por favor depositen sus basuras en el andén frente a la vivienda o local comercial en donde se genere y no sean arrojados desde pisos más altos. Pues aparte de que están evitando sanciones están evitando también accidentes que pueden ocasionarle a los mismos operarios de barrido, a los mismos operarios de recolección o incluso a las personas que transiten en el momento. Y a veces uno pasa barriendo y también las bolsitas del popo de los perros ahí mismo se las tiran a uno encima o las ponen al pie de la puerta o pasa uno barriendo y ya cuando uno ha pasado barren las casas de para afuera y toda la basura la tiran a la calle. La oficina de las empresas públicas está siempre disponible para atender cualquier inquietud, sugerencia o cualquier recomendación que sea para mejorar cada uno de los servicios que brindamos. Si solicitamos a la comunidad que todas estas recomendaciones o quejas sean para fortalecer, pues en muchas ocasiones recibimos llamadas en donde manifiestan estar inconformes con el servicio de aseo y a la hora de verificar pues los funcionarios han cumplido con su labor. Como también hay ocasiones que sí nos ha ayudado para hacer las debidas correcciones entonces que sean esas recomendaciones siempre para fortalecer. También pues hay usuarios que sacan la basura los días que no son de recolección y cosas muy malucas y a nosotros nos toca recogerlas. Y la responsabilidad no es de nosotros sino de los usuarios que sacan la basura cuando no es el día de recolección. No sobra recordar que la ruta selectiva de nuestra empresa inicia los lunes a las 7 de la mañana con la recolección de residuos orgánicos y que no es conveniente sacar esos residuos desde el día anterior porque eso podría traer sanciones. Además, recordamos que los días martes y sábado se recogen los residuos inservibles, que los jueves hay recolección de residuos reciclables y los viernes se recogen nuevamente los residuos orgánicos. Estos horarios fueron organizados con la finalidad de que haya una recolección continua y que no haya necesidad de almacenar los residuos por mucho tiempo en los locales comerciales o en los hogares. Así que invitados a que acaten estos horarios y que saquen sus basuras los días en que corresponde. Empresas Públicas Municipales de Betania Entregamos calidad de vida Soy comunitaria cuando me solidarizo con el crecimiento cultural de mi municipio. Los niños y jóvenes ayudamos con el desarrollo de nuestra comunidad. Aupa de Televisión, construyendo historia comunitaria. Las Empresas Públicas Municipales de Betania Las Empresas Públicas Municipales de Betania es una entidad que se dedica a la prestación del servicio de acueducto, aseo y alcantarillado en el municipio de Betania. Con nuestro trabajo diario nos esforzamos por un mejoramiento continuo del desempeño en términos de calidad, transparencia y satisfacción social de la ciudadanía. La empresa cuenta con una serie de servicios que fueron afianzándose con el fin de lograr una excelente calidad de vida para todos sus beneficiarios bajo los principios de servicio, calidad y responsabilidad social. El primero de ellos es el servicio de acueducto, el cual inicia con la captación del agua en la quebrada labramadora, que nace en los farallones del Citará y continúa cuando esta es dirigida hacia la planta de tratamiento de agua potable, también conocida como PETAP. Esta se encuentra ubicada en el sector Villatina, aproximadamente a un kilómetro del parque principal de Betania. La PETAP hace parte de nuestro sistema de distribución de agua, el cual tiene más de 30 años de construcción. Su función es darle tratamiento y almacenar el agua que nuestros usuarios consumen diariamente. La cobertura del acueducto es del 100% en la población urbana de nuestro municipio, que llega día a día a nuestros hogares y establecimientos comerciales. El servicio de aseo, por su parte, consiste en el barrido de áreas públicas y la recolección de residuos. Este último, a su vez, comprende la recolección puerta a puerta, el transporte al relleno sanitario, la disposición final de residuos y su compactación y, además, el tratamiento de elixiviados. En el municipio se realiza la recolección puerta a puerta de 1.647 usuarios que están inscritos al servicio de aseo. También existe una ruta selectiva, que es programar los días de acuerdo a los residuos, siendo para nuestro municipio lunes y viernes los residuos orgánicos, martes y sábado los residuos inservibles y los días jueves los residuos reciclables. Una vez son recolectados, pasan a ser transportados en nuestro carro compactador, que tiene un sistema de prensado, lo cual hace disminuir el tamaño de los residuos, además de mitigar también olores, entre otros muchos beneficios que nos aportan. Los residuos son dirigidos al relleno sanitario municipal, el cual está ubicado en la vereda Las Mercedes, a 4.5 kilómetros del casco urbano. El proceso aquí, cuando llega la basura, es descargar y rajar las bolsas, que quede a compactar, que quede pareja la basura. Y ese proceso, sacar todo lo inservible y todo lo que no es inservible queda compactado ahí. Y cuando ya se hace el proceso, se le tira una cal para la mosca y cuando hay una lona, se le ponen una lona encima, una tela, para que los animales no la rieguen y no den perjuicio en el relleno. Y finalmente, contamos con el servicio de evacuación y tratamiento básico de aguas residuales. Lo que hacemos es dirigir las aguas a nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, Petar, la cual está ubicada en el sector La 40, a 500 metros aproximadamente del parque principal de Betania. Luego se realiza un tratamiento básico de las aguas negras a través del FAFA, que es el filtro anaerobio de flujo ascendente. Es un proceso microbiológico que consiste en disminuir las cargas contaminantes de las aguas y también los impactos ambientales. Lo más importante que se realiza aquí es la amistad, compañerismo. En las empresas públicas municipales de Betania le apostamos a una ciudadanía más consciente del manejo de los residuos sólidos a través de una correcta separación en la fuente. Invitamos a nuestros usuarios al consumo responsable y uso eficiente de nuestro recurso dígico. Ese es el proceso para el bienestar de todos los ciudadanos y los seres humanos con el medio ambiente. Estamos convencidos de que de la mano de la comunidad podemos contribuir al cuidado de nuestro planeta mientras entregamos calidad de vida. Empresas públicas municipales de Betania, entregamos calidad de vida. Gracias por acompañarnos y esperamos que haya quebo en ustedes ese mensaje de conciencia que también queremos que compartan con sus amigos y familiares, pues es algo que como sociedad debemos trabajar. Los invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales de Instagram y Facebook y a través de nuestro sitio web donde nos pueden encontrar como www.epmb-betania-antioquia.gov.com. En estos canales pueden encontrar información de interés y actualización relacionada con la gestión de nuestro gerente Andrés Mauricio Álvarez. Nos vemos en 15 días y feliz semana para todos. ¡Suscríbete al canal!